Hola, mi nombre es Mario Gaete, soy quinesiólogo del CESFAN de San Vicente, coordinador del programa IRAERA del Departamento de Salud. El mensaje para esta oportunidad es principalmente tener ojo con algunos síntomas y signos de las enfermedades respiratorias, como por ejemplo en los menores de 4 años que empiecen con dificultad respiratoria, que empiecen con inapetencia o que ustedes vean alguna dificultad en su compromiso general, como decaimiento, dificultad respirar, fiebre, eso es motivo de consulta inmediato a los servicios de urgencia que se encuentran en la comuna, ya sea la urgencia del Hospital San Vicente o el SAR de San Vicente. En las personas adultas mayores también, si notan decaimiento, irritabilidad, compromiso de su estado general, presencia de fiebre o malestar, dolor torácico, también es signo de consulta en nuestros centros de urgencia. El llamado principalmente es para la prevención y el autocuidado. No nos olvidemos tampoco de seguir con el uso de la mascarilla, con respecto a los usuarios que sean crónicos, ya sean niños, adultos mayores, cuando visiten lugares con mucha aglomeración de gente, así como también el proceso de ventilación de sus casas, el uso, ya algunas personas están usando algún tipo de calefacción, también tener cuidado con eso, como también el autocuidado y la prevención de nuestros niños y adultos mayores. Embarazadas también son un grupo de riesgo, así que también hay que tener ojo con los signos y síntomas que puedan presentar estas personas. Así que desde el Departamento de Salud de la Comuna de San Vicente, en conjunto con el programa IRAERA de Enfermedades Respiratorias, hacemos un llamado a toda nuestra comunidad al autocuidado y la prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!